La página web del Ayuntamiento de Ginés, que puede visitarse en la dirección de internet www.ayuntamientodegines.es, ha incorporado esta semana la posibilidad de realizar unas completas visitas virtuales por distintos puntos del municipio, una novedosa iniciativa destinada tanto a los vecinos y vecinas de la localidad como a los visitantes procedentes de otros lugares. Este novedoso servicio utiliza una serie de fotografías en 360 grados que permiten al visitante visionar el espacio seleccionado tal y como lo vería si se encontrara en persona en el propio lugar. Al contrario de lo que sucede con las fotografías normales, en este caso se trata de fotografías panorámicas que ofrecen una total autonomía al visitante, ya que incluyen la posibilidad de girar a un lado y a otro, además de hacia arriba y hacia abajo, lo que crea la sensación de estar en el mismo espacio físico que se está viendo a través de la pantalla del ordenador. En estas imágenes virtuales actualmente están disponibles la Plaza de España, la Calle Real, el interior de la Lemita de Santa Rosalía, la Plaza de la Merced, la Plaza de Santa Rosalía y dos momentos de la pasada edición de Una para en Ginés. Próximamente se irán incorporando más espacios públicos y edificios singulares de Ginés con los que se completará este servicio. Para acceder a este llamativo recorrido virtual por Ginés, solo hay que entrar en la web municipal y pinchar sobre el banner Visita Virtual a Ginés, situado en la columna de la derecha. Una vez que se abra la nueva página, solo quedará seleccionar el destino virtual deseado y disfrutar de estas bellas imágenes, con las que el Ayuntamiento pretende mostrar una parte del gran atractivo de Ginés como pueblo, además de incentivar el creciente turismo en la localidad, que ha experimentado un notable incremento en los últimos años con la realización de eventos como la Pará, los carnavales o el mercado navideño, entre otros.